Hoy tenemos una visita muy particular, como siempre en estos casos, que es Miriam Sinkovich. Ella es parte de algo que se llama Mujeres al Frente, Historias de Malvinas. Creo que no amerita mayores presentaciones porque el tema en sí, desde el título, lo dice todo. Y Miriam, gracias por haberte, digamos, haber concedido este espacio para Remixados, parte de tu tiempo, y contanos un poquito de qué se trata esto. Hola, Lili. Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Mujeres al Frente. Es una obra de teatro que en realidad fusiona, narración oral y teatro, y que busca dar a conocer la participación activa de muchas mujeres durante la Guerra de Malvinas y en la guerra, donde se desempeñaron como radiooperadoras, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, o voluntarias, y que ocuparon un rol importante y muchas veces oculto. Sí, usted nos dio cuenta de eso en una oportunidad aquí en el programa, Alicia Reynoso. O sea, lo que les ha costado visibilizarse un poquito. Y ustedes investigaron con mucha gente antes de llegar a esta obra, ¿no es cierto? Sí, sí. Estuvimos más de un año buscando información, entrevistamos a varias mujeres que son veteranas de guerra, consultamos libros, artículos periodísticos, películas, y nos llevamos muchas sorpresas. Por ejemplo, de las 20.000 personas que reciben pensiones de excombatientes, 10 son mujeres. Y hay 13 mujeres consideradas veteranas de guerra. Nos enteramos del trabajo que hicieron muchas voluntarias, ayudando a transportar heridos a bordo de los aviones Hércules, o enfermeras de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que recibieron y atendieron heridos en Comodoro Rivadavia, como Alicia Reynoso. Y hubo también instrumentadoras quirúrgicas que trabajaban en el Hospital Militar Central, y hubo muchísimas voluntarias que participaron como pudieron. Porque recordemos que en aquel momento el servicio militar era exclusivamente para hombres, no había mujeres en las Fuerzas Armadas, de forma que todas las mujeres que se involucraron y que participaron de una manera directa, lo hicieron como civiles y como voluntarias, porque no estaban obligadas. Y ustedes en la obra, en la dramaturgia, toman el papel de algunas protagonistas, digamos la radiooperadora, una madre, una... Es decir, ustedes van asumiendo personajes que nos van mostrando esas pequeñas historias. Sí, sí, la verdad es que esa fue una parte muy emotiva de nuestro trabajo, porque esas voces que nosotras tomamos son voces reales de mujeres que están vivas y activas al día de hoy, y que vinieron a ver la obra. Entonces nos vino a ver Liliana Colino, por ejemplo, que es la única mujer que está comprobado que pisó el territorio de las Malvinas durante la guerra, y para nosotras fue un honor y una emoción muy grande contar su historia con ella sentada enfrente. ¡Ah! ¡Qué compromiso! ¡Por favor! Y sí, el día que yo fui estaba el director del Museo de Malvinas, inclusive. Han trabajado mucho para hacer esto, porque la dramaturgia la idearon ustedes, la escribieron ustedes. Sí, en realidad el trabajo comenzó junto con Alicia Strupeni, pensando el tema, investigando, entrevistando a Silvia Barrera, una instrumentadora quirúrgica que en ese momento trabajaba en el Hospital Militar Central. Luego de eso dimos con Liliana Colino, enfermera de la Fuerza Aérea, y finalmente con Stella Maris Carrión, una radiooperadora de ELMA, la empresa de líneas marítimas, mercante, la Marina Mercante, estuvo muy involucrada, porque en aquel momento se apeló a la flota de la Marina Mercante para, de alguna manera, compensar la carencia, la necesidad de barcos que tenía la Marina, y muchas mujeres que estaban a bordo de un barco mercante y que venían, por ejemplo, del Golfo de México, se encontraron con que les decían, bueno, este barco ahora se va para el sur. Y subían los militares, cargaban los pertrechos y seguían viaje. Y entonces, a partir de las entrevistas y de toda la recopilación de información, escribimos los textos y Gabriela Aguad, la persona a la que acudimos para que dirigiera la obra... ¡Excelente, directora! Digámoslo... ¡Excelente, sí! ¡Excelente! Gabriela le dio el formato final con la dramaturgia, la puesta en escena, con poesías que escribió, que son de ella, de su autoría, y entre las tres armamos este producto. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentas con el resultado, porque toda la obra tiene una poética y una fuerza y una emocionalidad que hace que la gente se vaya muy conmovida. Sí, totalmente, y doy fe de eso. Y otra cosa que tengo que resaltar para el público, porque después vamos a decir cómo ir a verla. ¿Cómo uno se siente seguro como espectador en la sala, que es el Teatro del Pasillo de Colombre 35, digámoslo? Porque voy a dar un dato que puede parecer gracioso, pero que da cuenta de la ventilación que allí había, porque hay una doble circulación de aire en la sala, que volaba parte de la escenografía, el vientito, hacía mucho frío esa noche. Y dentro de la austeridad de la puesta, ¿cómo cobra significado cada una de las escenas? O sea, ese amasado pan de Alicia, esos personajes que van rotando, y sobre todo, haber traído la historia del soldado con la carta, el soldado desconocido que recibió la carta de la nena. Bueno, Alicia está aquí al lado mío. Ah, bueno, Ali, contanos vos tu amasado y el soldado. Y te podré contar un poco más. Dale. ¿Cómo están, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alicia Strupeni? Es la otra protagonista de este hermoso espectáculo. Contame, Alicia. Bien, Lili, bien. No, lo que te decía Miriam recién, sí, nosotros, va, yo me puse en comunicación con Daniel, con el soldado que recibió la carta, y él vino el día del estreno, fue muy emotivo. ¡Guau! Porque sí, sí, la verdad que fue muy emotivo. Trajo además una bandera argentina que unos alumnos de una escuela de Mar del Plata que habían ganado un viaje a Malvinas, la izaron allá cuando fueron, así que, bueno, trajo la bandera. Y sí, la historia de Daniel y de la nena que le escribió la carta es conmovedora, es muy linda, y fue un privilegio tenerlo la noche del estreno realmente. Alicia, te pregunto algo. Esta obra que va a estar durante el mes de agosto, ¿no?, en el Teatro del Pasillo. Sí, por lo pronto va a estar el 7 y el 14 de agosto. 7 y 14, pero ¿hay planes para llevarla a otros sitios? Sí, planes hay, pandemia mediante, porque, bueno, Daniel, por ejemplo, el soldado que recibió la carta quiere, obviamente, que la llevemos a Benito Juárez, que es el pueblo más cercano a donde él está. Él está en un pueblo muy pequeño, que es Villa Cacique. Bueno, quiere que vayamos desde ya a Benito Juárez. Otra posibilidad que tenemos es de llevarla a América, que es una ciudad que está cerca de La Pampa, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Allí también. Lugares y propuestas tenemos. Lo que tenemos que ver es las condiciones, porque, bueno, la pandemia condiciona a todo. Bueno, chicas, yo les agradezco infinitamente, reiteramos al público que tienen, Colombre es 35, Teatro del Pasillo, muy bien ubicado, que son los sábados a las 19 horas. ¿Digo bien? 19.30. 19.30, yo me equivoqué, fui temprano también. Bueno, sábados 19.30, Colombre es 35. No se pueden perder estas mujeres al frente. Y yo agradezco a Miriam Cincovich, a Alicia Strupeni, que han tenido la deferencia de estar con nosotros. Chicas, toda la suerte. Y gracias. Bueno, gracias a vos, Lili. Cualquier cosa, Lili, mujeresalfrente.malvinas.gmail.com Mujeresalfrente.malvinas.gmail.com Su afiche y todos sus datos en nuestras redes. Y gracias, gracias por haber hecho esta obra tan maravillosa. Gracias a vos. Gracias a vos, Lili. Hasta pronto.